¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Dímelo Manny! ¡Alejandro Gil! ¡Alejandro Gil! ¡Muchos cuartos para repartir! ¡Alejandro Gil! ¡Alejandro Gil! ¡Samos para el rifle! ¡Alejandro Gil! ¡Alejandro Gil! ¡El Vlog! Bienvenidos a mi vlog 286 Llegamos a Panamá Llevamos 3 horas de Puerto Rico a Panamá Y ahora nos vamos para Portugal Vamos para Bogotá Así que les recomendamos coger el directo Exacto, esto hay un vuelo directo pero cogimos el de escala Porque llegamos más temprano Este viaje vamos para Bogotá y Cartagena Y nos vamos a encontrar con Mario y con José Que ya nos están esperando en Bogotá Porque el cinturón de este avión es como un carro ¿Por qué? Me siento que voy para Nascar Lo que dice es que si esto se cae Yo estoy seguro Nos vemos en Bogotá para ir Ok Cori y yo Llegamos a Bogotá A Bogotá Porque lo digo todo corrido Llegamos a Bogotá Chequéense el cuarto Chequéate Mírate ese radio Ese radio transparente Quiero esa luz para casa Blue Kutu Esta salita Aquí Clácata El televisor incrustado El cuarto Blue Kutu Chequéate la vistita a la ciudad de Bogotá Papi el lavamanos Aquí el minibar Y el baño Oh Yo estoy bien pompeado con este cuarto Checate esto Blue Kutu Le das aquí Y automáticamente Sube Sube Aquí Oficialmente Estamos en Bogotá Vamos a buscar a nuestros amigos Que están bebiendo en algún sitio Vamos a ver si los vemos Se supone que estén por ahí metidos En algún lado bebiendo Esta gente está en un piso 11 Ya llegué aquí a Bogotá Y estoy en elevadores Mírate esta gente desde ayer bebiendo aquí Están bailando Están bailando Ustedes parecen los dueños de esto Nosotros abrimos esta barra De que literal esperamos 10 minutos Entonces al mediodía A las 12 del mediodía Los primeros en sentarse Y de la jarra me das tequila No quiero una sangría convencional ¿Sangría con tequila? Alguien hoy se cague encima Vamos a brindar por el primero Porque si nos cagamos Nos cagamos todos juntos Salud Una cerveza para llevar ¿Podemos llevarnos una cerveza? Una jarra para el camino Pegadito Para que tú veas Pórtate bien Que hay una cámara Pórtate bien Todas las barbaridades que tú digas Están grabadas para el vlog Y para el caballero Aquí también Esto está grabado Ayer Yo me saqué unos moquitos Con la nariz Está aquí Y la cámara Los mocos secos del río Caemos nuevamente En la trampa Vamos a subir al punto más alto Está como virado ¿Verdad? Esto está como así Sí, yo digo diarlo Pero yo me veo demasiado Yo me siento como estoy cayendo Estamos subiendo el carajo Maru me puedes limpiar el cristal Que no veo un carajo Hemos caminado Tres minutos Y estamos asfixiados No, yo subí esa cuesta Yo necesito Una cerveza Dame una cerveza Estamos fatigados Y hemos caminado Tres minutos La altura aquí Está puñetera Treinta segundos No, acabamos El teleférico Con la lengua aquí Como si hubiese subido la cuesta Ay, María Y lo que falta Aquí dice Coño José es bien religioso Pero que está respirando En cada etapa El diacrucí Está arrepentido El muchacho Está arrepentido De haber subido para acá Cabrón Porque no tengo aire Papi, en verdad Falta oxígeno Quieren ver lo alto que estamos Cabrones Estamos altos Pero altos en la puñeta Empezó a llover Empezó a llover Y compramos capas antes La señora nos dijo Va a llover Comprenlo Porque se van a mojar Lo compramos Y mira lo que pasó No nos estamos mojando Lo importante es la vista Mirenla Mirenla Ok No se ve un carajo Enchumbao Enchumbao Pero nunca arrodillado Enchumbao Enchumbao Después de subir el teleférico Después de caminar y fatigarnos Nos cae un aguacero Cuando llegamos arriba Tierra la madre El aguacero No para Vamos, qué linda la vista Qué bien Qué bien nos va ¿Quieres mojarte? Pues vamos para afuera Mira eso, papi Tienes un buen look Esmojadito Esmojadito Mira qué lindo se ve Allá arriba No quiero subir un carajo Mira, José Que tú que no tienes capa Que cojas la verde esa Sí, Gonzalo Está así, Gonzalo Sáquen los pasaportes Migración aduana, cabrón Enseñirme papeles Pregunta ¿Quién es el faz-paz? ¿Quién es el faz-paz para esa pendeja? Bueno, nos vemos A la bochula, bochula Ya haciendo fila Íbamos a ir por una plaza No vamos a ir Yo creo que nos vemos En el Vamos por una cena cabrona Hoy que ya yo y yo fuimos Se llama El Cielo Es como una comida loca Con espuma y humo Y mierda No hay mierda Pero ustedes entienden Estamos llegando Ahora viene Cuando lleguemos Yo voy a decir No, nada más puede Uno de ustedes Uno de ustedes Nada más puede irse Yo me sacrifico En bajar primero solo Yo Cabrón Ella se va Cabrón Cabrón ¿Por qué carajo Todo lo dijiste? Tiene un momento Para el próximo viaje 45 minutos más aquí Casi me he hecho a llorar Aquí frente a ella Cabrón No te hablo ¿Cuándo son? Soy uno cabrón Soy uno Déjame pasar ¿Qué es amor aquí? Sí, ya, mira Estaba a punto de escanear ¿Cuántos son cuatro? No, no No, esperen Hasta ahí dio No quiero ni hablar Dos horas aquí Oficina Dos horas ¿Sabes qué es lo bello de esto? Es que vamos a ver ahora Primeritos Recuerden que los últimos Serán los primeros El primer corilla que entrar Si esos cables se parten Morimos Nos dimos un bañito Nos vestimos Ok, ahora vamos para la experiencia Esta se llama El Cielo Nada, les voy a enseñar Un par de cositas Porque aquí vamos a estar pendientes A comer Esto se supone Vienen en ostras Pero no es ostras Es espuma De qué se yo Chocan la espuma Como si fuese Gloria Pero no es ostras ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Maru está cagado Estoy de poquita a poquita No, mira La mejor parte de la comida Nos dicen que nos quitemos Los relojes Los anillos Maru se está recogiendo el pelo Esta parte La grabamos como pastori Pero se la voy a poner Para que ustedes la vean Entre sus manos Estoy colocando Una cobertura de chocolate La cual irán frotando Como si fuera una crema Prébenos por favor Es el chocolate con leche En nuestro caso El objeto exfoliante Hace una combinación Entre café y azúcar Van a frotar nuevamente Sus manos Van a sentir un ligero masaje Y las van a probar La cara de Jose Cuando le tiraron Todo el chocolate Es hora de comer hormigas Rostizada ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Ya tú fuiste? Mete la hormiga Eso no es hormiga Eso es Te escuchó hasta allá ¿Quién es? Jose No te veo, Jose Jose No te veo Mucha neblina Mucha neblina Jose Prendí pasa Prendí pasa Eso no arrebata Cabrón Muy buenos días Colombia Colombia no se espera Tenemos esta cosa Que cuando esté estrujado Como lo tenemos plancha Tú se lo pasas Como que así Y después lo estiras Y se le va Le va las arrugas No hay ni que plancharlo Tú le tiras eso y ya Estamos haciendo caminta Nuestros estómagos Para el día de hoy Que hoy Maru dice Que va all in Hoy es el día Acabamos de llegar Al chorro de Quevedo Y el chorro está El chorro está apagado Guiamos media hora A ver el chorro de Quevedo Y está apagado Cabrón Yo pensaba que era El megachorro ¿Entiendes? Tú pensabas que iba a ver La fuerte plaza Llegamos de ahí a acá No, no, no Es así Mira, hasta una amiga Yo la tiro más grande Así es que nos gusta Nosotros hacer compras Bebiendo Y haciendo compras No me gusta hacer compras Ni aunque sea bebiendo Ni aunque sea bebiendo Vamos a dejarla aquí Vamos a ver nosotros Para la barra Llegamos a la barra De María De Maru María Candela Cocina reverde Ah, María Igualito a ella Yo estaba en un vacilo Yo estaba en un vacilo Maru cabrón Estamos en media El show Pucheta Perdón Que somos las estrellas El show No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Emaru Después de nuestra sesión De baile ¿Verdad? De nuestro artistaje ¿Cómo te va? Ya tiene el primer booking Aquí en Colombia Lo tiene ya En la próxima plaza Que visitemos Mira, José Este sitio se llama Lo que a ti te gusta La Mandinga No, no, no No, gracias Por eso es que estaba loco Por venir para acá Pensaba que había Mandinga en el baño Tenemos un club De tejo Para nosotros Los que no sepan que es tejo Ya yo hice un vlog Que jugamos Juliet y yo Estos son unas canchas Fíjate Son unas canchas Fíjate Reservamos esto para nosotros No, es que no hay nadie Cabrón Este es feriado Esto es como unos mini explosivos Y tú tiras una cosa de metal Y si da en el medio Explota Ese es el juego El más que explote Nadie quería venir para acá Pero a mí no Tienen que escoger el tejo Que puedan manejar Yo quiero este Este es el que yo quiero Esto es lo que tú vas a tirar Esto es como la bola de bowling La que esté cómoda en tu mano Es la que vas a coger Con la piedrita Le tenemos que dar a esto Si le das a eso Se explota El más que explote Es el que gana Dale papi Dale, dale José Dale José Ok, busca tu piedra Búscala con cojones ¿Tú quieres ver como esta pinta y se explota? Ay, 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 ay El rompe madera Maru, una palabra para la cámara Nada, que te puedo decir El talento nace Como eso no explotó Cabrón Se le dio justamente en la punta Cabrón, en la punta Parece que en la punta no vale Si es en la punta no vale Joder, puñeta Yo estoy tirando ¿Qué pasó? ¿Te sacaste una uña? Él saca Lo da, eh Mira esta Ay, no quiero, no quiero Yo que me hice una manicura No sé dos días Cabrón, eso está bien esperado Mira, mira mis dedos Puñeta Jodan ahora, cabrón Ay, ya, ya La realidad es que José Le ha metido a dos ¿Él le ha metido a dos? ¿Tú le has metido a cuánto? Dos Dos ¿Dos? Julián lo hizo desde ahí Julián lo hizo desde cerca Tú no puedes hacerlo desde cerca Deja estar tirando el garete, Julián Oficialmente El ganador es José Nos vemos mañana Mañana vamos a Cartagena Nos despedimos desde cuarto Nos vemos en Cartagena Sí, quédate eso Mira, las maletas van aquí Mira cómo vamos en el taxi Este es el tercer intento Tengo que tirar las maletas Porque no se puede tirar el cambio, cabrón El transporte que tenemos para el aeropuerto Nos canceló Porque no cabían todas las maletas Hemos parado tres taxis Y ninguno No hemos cabido en nada Así es que cabemos Las maletas al frente Estamos jugando Tetris, Tetris Estamos jugando Tetris Para que el hombre pueda ver por el retrovisor Ahí estamos Ahora es que Ahora es que Vamos a tirar las maletas por la ventana y que se jodan Mira cuánto tú comiste El huevito le está bajando Allá pues se está poniendo pesada Tienen el muslito temblando No sé cuánto tú no tenías a Maru Sertar en la falda Desde que éramos novios ¿Y los pies cómo van? Están violetas, están violetas Se acostaron a dormir Por eso es que no hablo Ahora José puede caminar Ya se soltó Y nada pesado encima mío Vamos para Cartagena Nos vemos ya Llegamos a Cartagena Chequénse el cuartito Vista la piscina Anda el carajo Qué baño cabrón Maru hay música Te toca Maru Te toca Ahora que todo se puso bueno Las muchachas van a buscar esto Para el bote mañana El brillo Este día ha sido escalera Escalera Y escalera Hemos comido como animales Pero hemos rebajado como una bestia Huele a peligro desde esta hora Oh, oh, oh El DJ Hay un festival allá abajo Y mañana vamos para el agua Qué carajo es eso Nada para que empiece a entonar Que la noche es joven Somos Tampus y que pedimos dos shots Y los dividimos entre los cuatro Mitad de shots Mitad de shots Qué mierda Si no, como entra Sale Y lleno todo esto aquí de vomitillo De momento yo vine para allá Y yo dije Anda pa'l carajo Y otra persona Como y uno trae Pero yo vi eso ahí Y yo decía Esa gente está acostada en el mueble Están acostados en el mueble Qué cabrones Y son ustedes Muy buenos días No estamos en Fajardo Ni en el bote de Dani Ni en el de Víctor Ni en el de nadie Sacula en la isla Que fuimos Hace como un año atrás Julieta y yo Que había un party Y llegamos Pues ahora Alquilamos un bote Para ir directamente al party Nosotros empezamos que pasó contigo a las 12 y 1 la mañana no se ve pero a partir de las 12 el mediodía en la mañana no se ve porque haya aún en la mañana estaba pidiendo todavía está el oscuro se vale llegó la barra llegó tu momento histórico esa isla era de pablo escobar y aquí va a ser un casino y un hotel y nunca lo termino así es que me gusta ver a mi amigo poniéndose las pilas puñetas el cual yo no va a volver suerte de viento hay porque nos quedamos la última vez que vinimos en esa isla que se llama un helicóptero a una isla es el helicóptero porque fuimos estamos tratando de meterlo esto está al garete camikaze jose aquí todo el que guía bote es camikaze se meten por ahí te aceleran en la orilla se llevan a todo el punto enredado salió este bote que no sé cómo carajo no lo estamos chocando en estos momentos estamos tratando de meter el bote aquí a tu cojón los botes chocones mira cómo está el raspazo ahí estamos en tierra vivo no sé cómo después de 18 choques pero llegamos esos son los de nosotros para la muchacha y metiéndoles eso va acá hay que bajar no deja que ustedes vean lo que hay aquí en el medio del agua una juzga si te quieres dar una cachadita tú pasas por aquí juzga están los gasebitos ahí están las mesitas llegaste todo esto mira las turistas las turistas maría llegó nuestro momento a la mano ya nos fuimos a chulón llegamos ahora a blue apple beach club siguiendo el caminillo y esto es como más tecno allá estábamos en el crical como allá estábamos en la placita ahora vamos para condado probando de todo un poco obviamente lo que nos guste la jodera otra vez porque terminamos con choc nosotros somos unos señores ya y que nadie me moleste cerramos la noche ahora corazón ya no tengo ya no quiero grabar ya me quiero ir a puerto rico ya me siento mal del estómago ya estoy arrepentido de todo y josé está en la silla de la coma y siempre la mano muerta la coma y aquí tengo todo mi pastel vamos a la barra más alta de todo en cartagena vamos a la barra más alta de todo colombia según el google yo no sé cabrones no me pregunten este es el piso 15 vamos a otro y seguimos subiendo escalera y escalera y escalera pero por ello llegamos donde es que teníamos que llegar los barcos llegando y el sol cayendo acá hasta la vista del baño está cabrona tu miras ahí grabar las manos ahí y bluetooth esta vista a mi alma bueno gorillo se acuerdan que cuando vine a cartagena compré un cuadro pues llama el gorillo de aquí de cartagena mandé a hacer otro cuadro lo mandé a hacer por una pared y aparentemente me lo enseñaron ahorita en vídeo y no cuadra en la pared pero hicieron la medida que no era vamos a ver el cuadro que no me voy a llevar porque es demasiado grande puñetas está bien eso es lo que yo quería me fui sin cuadro pero se supone que llegue a casa y ¿Sabéis quién consigue a Mario y a Jose? No sé dónde están El río, el río ¿Cuándo se acaban las vacaciones? Una hora Quiero irnos bailar y Maru no quiere ¿Qué hacemos? ¿Bailamos tú y yo? Una hora Mira las muchachitas en la boca Dale, dale Ay que llora Nos vemos bye